Un tiempo nuevo nos espera de cuidado y libertad Un tiempo donde aprenderemos, que tan bueno es estudiar Recorrimos más de un año, transitando soledad Pero juntos hoy estamos, y empezamos a caminar Soy escuela, soy sabre, soy una mano entrelazada Y futuro por llegar Soy escuela y verdad, que cualquiera sea un problema Juntos vamos a jugar Entrevistas y canciones Y pasar a mil carros Completando las tareas Y buscando información Vamos llegando a la meta A pasar un año más Mis papás y hermanitos Juntos vamos a cantar Soy escuela, soy sabre, soy una mano entrelazada Y futuro por llegar Soy escuela y verdad, que cualquiera sea un problema Juntos vamos a jugar Soy escuela y verdad, que cualquiera sea un problema Juntos vamos a jugar Soy escuela y verdad, que cualquiera sea un problema Juntos vamos a jugar Triumphal